¡Hey parceros! ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? Bueno muchachos, estoy muy feliz, estoy muy contento. Recibí mi nueva casa, pero no les voy a mostrar hoy la casa completa. Más adelante les hago todo el tour. Pero hoy quiero mostrarles una parte muy importante y es el closet. Lo mandé a diseñar específicamente a mi gusto. Lo quería un poco más grande, pero bueno, yo creo que así está perfecto. Les voy a mostrar cómo se ve ahora y ya con la ropa organizada. Entonces pillen pues. Aquí iniciamos el recorrido, pillen. Esto que mandé a hacer, esto es un coso de exhibición o un cajón de exhibición para todos los zapatos que tengo de colección, zapatos exclusivos. Esta es la primera parte y aquí ya entramos, pillen. Aquí iniciamos por esta parte aquí que es para colgar ropa. Aquí es para acomodar pues la ropa, pillen. Aquí tiene como lucecitas por debajo. Como les digo, cuando termine de organizarlo les muestro absolutamente todo terminado. Bueno, aquí en la otra parte tengo este zapatero doble. Tengo uno aquí y tengo otro aquí a este lado. Y pillen pues como se mueve. Entonces si yo quiero poner zapatos en esa bandeja y en la bandeja allá atrás, solamente tengo que hacer esto, pillen. Y ahí ya quedó. Por lado y lado, pillen. Ahora sí, está muy, muy bacano ese sistema. Muchachos, o sea, yo tengo mucha ropa, tengo mucha, mucha cosa. Entonces traté de hacerlo lo más espacioso posible para ver cómo me queda todo acomodado. Entonces sigo mostrando les. Aquí tengo un pantalonero, pillen. O sea, aquí es para colgar pues puro, puro jean. No tengo muchísimos, no uso la verdad mucho, pero lo mandé a poner para algunos que tengo. Y otra cosa que merece fue ese baúl. Pillen. Tengo para guardar mucha, mucha cosita. Me falta un espejo que voy a mandar a hacer aquí. O aquí, no sé dónde lo voy a mandar a hacer, pero me lo traen esa semana. Pillen también todo el espacio que tengo de cajoneras para meter cositas. Yo que tengo como 500 mil pares de medias. Tengo ahí muy buen espacio para poner medias, calzoncillos, de todo. Por aquí desempacando me encontré los implantes cuando me puse puchecas. Y ya vea, ya las cajas quedé desempacado. Joder, pucha, eso es cansador. Bueno, parceros, son casi las 3 de la mañana. Apenas terminé de organizar el clóset y creo que valió la pena. Entonces les voy a mostrar la parte que más me gustó de todas y es esta, pillen. Pillen este espectáculo. Pillen esto como se ve. Se ve muy, muy chimba. Vean cómo se ve de aquí. Eso queda así como tipo vitrina. Y todos esos zapatos son de diseñador. Todos, todos, todos son de diseñador. Que más adelante les hago un videito diciéndoles todo cuánto hay más o menos acá. Y pillen aquí. Aquí ya quedó listo. La ropa. Aquí ya también quedó casi lleno. Queda por el otro lado todavía para llenar de zapatos. Ah, me falta. Aquí ya. Las chaquetas. Aquí camisetas. Esas son las camisetas de los equipos de fútbol de los parceros que me han regalado. Y aquí está ya por color. Y básicamente así quedó el clóset. No les había mostrado la parte del pantalonero. Pille como es de práctico. Usted saca. Aquí está todo el organizador de los pantalones. Y pille como se ve acomodado. Coge y entra y listo. Y ese fue como el puesto que le encontré a las chanclas. ¿Qué les parece, parceros? ¿Qué les parece cómo quedó? Solamente siento que me hace falta un espejo. Que como les dije, yo lo mandé a diseñar. Y vamos a ver cómo queda. Cuando lo tenga listo, les termine de mostrar. Pero hasta el momento, así quedó el clóset. ¡Gracias! ¡Gracias!